Hola, soy Caterina y soy tu profesora de español en la red. ¿Qué tal? Yo soy Juan Carlos y también soy tu profesor aquí en la red. Vamos a hablar sobre el verbo ser. En español usamos el verbo ser para presentarnos. Por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos. Me llamo Juan Carlos. ¿Qué tal? Soy Caterina. Me llamo Caterina. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy Caterina. ¿Y tú quién eres? Soy Juan Carlos. Recuerda. Soy Eres. Soy Eres. En español también usamos el verbo ser para presentaciones y ocupaciones. Soy profesora de español. ¿Eres profesor de español? Sí. Soy profesor de español. Y también usamos el verbo ser para expresar el estado civil. Yo soy soltero. ¿Y tú, Caterina? ¿Eres casada? No. Yo no soy casada. Soy soltera también. Recuerda. Soy Juan Carlos. Soy profesora de español. Soy soltero. No soy casada. Soy soltera. Eres Caterina. Eres profesor de español. No eres casada. Eres soltera. Eres soltero también. Muy bien. Estupendo. Ahora, mira. Sí. Ser. Hola. ¿Qué tal? Yo me llamo Pepe. Pero me dicen el guapo. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Este... Yo me llamo Flor. ¿Y tú eres como una flor? ¿Y cómo te dicen, Flor? ¿Cómo te dicen? ¿Me dicen Florcita? Sí. Tú eres como una florcita. ¿Y a qué te dedicas, Florcita? Este... Soy estudiante de inglés. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? Ah... Bueno... Ah... Yo soy... Abogado. Y soy el director... De una empresa muy importante. Sí. Y... Y dime... Florcita... ¿Tú... ¿Eres... soltera? Este... ¡No! Sí, sí. No sé. ¿Eres soltera o casada? Sí No No sé ¿No sabes? Bueno, sí, sí, sí sé ¿Entonces? Yo soy soltera ¡Sí, estupendo! Pero yo también soy soltero ¡Muy bien! Recuerda, en español usamos el verbo ser para... Presentaciones Hola ¿Qué tal? Yo me llamo Pepe Pero me dicen el guapo ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Este... Yo me llamo Flor ¡Sí! Tú eres como una flor Profesiones y ocupaciones ¿Y a qué te dedicas, Florcita? Este... Soy estudiante de inglés ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Bueno... Yo soy abogado Y soy el director de una empresa muy importante ¡Jejeje! ¡Jejeje! Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Y para expresar el estado civil ¡Jejeje! 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 Y dime... ¡Jejeje! 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 Eh, no... No sé No los sabes Bueno, sí, sí sé Entonces... Yo soy soltera ¡Sí! ¡Estupendo! Yo también soy soltero. Bueno, gracias por todo y recuerda... Para aprender más, visita nuestros enlaces al final del video. Chao. Nos vemos pronto. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Chao.